... Estamos con Sergio Morales, bueno, como todos los años, el regional en nuestra ciudad. Sí, así es. Por décimo sexta vez consecutiva, tenemos el agrado de hacer el torneo Ciudad de Pehuajó con la presencia de 250 nenas que han venido desde Chivilcoy hasta Trenquelauken, desde Deró hasta Carlos Tejedor. Once instituciones que nos acompañan hoy, que gracias a Dios le están dando al torneo este colorido y esta participación. Nosotros contentos por tener nuestra fecha y sobre todo por tener la oportunidad de alojar a tanta gente que hace gimnasia. ¿De dónde son? Cuéntenos. Bragado, la CED. ¿Cuánto hace que tienen la escuela de gimnasia? ¿Cómo es? Bueno, la escuela de gimnasia viene de hace muchísimos años, 14. Sí, casi 16 más o menos. Sí, hace bastante tiempo ya. Tenemos de todos los niveles, tenemos parte recreativa y también parte competitiva. ¿Cómo ha sido hasta ahora la parte de competencia? Hasta ahora recién estamos empezando, pero venimos muy bien, las chicas muy contentas porque más que nada se hacen muchos amigos, eso es lo más importante de todo. ¿Cuántas chicas trajeron? En este momento trajimos unas 19 chicas, 20 más o menos. ¿Y son las que siempre compiten como un mes? Sí, tenemos un grupo de competencia fijo, por así decirlo, y después grupos iniciales, intermedios que también participan en estos torneos regionales. Y esas van cambiando, no siempre son las mismas. ¿Ya han llegado a algún nacional seguramente? Cuéntanos un poco de experiencia de cómo es el trabajo con las chicas. Sí, competimos bastante a nivel nacional y también internacional. Este año viajamos a Uruguay, a Montevideo, ya es el tercer año que viajamos a la Copa Limpia, así que tenemos distintas competencias de distintos niveles. Nacionales, este año no todavía, pero sí los años anteriores hemos ido a Concordia y demás a representar el país. ¿Y cómo es el trabajo con las chicas? Seguramente cuesta que se queden en el entrenamiento, contanos más cuando llegan a la adolescencia. Sí, la adolescencia es una edad bastante particular, pero nosotros tenemos un grupo de chicas adolescentes que siguen bastante, por lo general en los grupos iniciales, y las intermedias son las que le dan el ejemplo a las que recién empiezan. Nos van a ayudar todos los días, trabajan con las más chiquitas, entonces las entusiasma también eso, no solo a nivel entrenamiento, sino darnos una mano como profes. Entonces así se hace más entretenido. ¿Seguramente no es la primera vez que vienen a Pehuajó? No, años, hace ya. Yo competía y ya veníamos a Pehuajó, así que hace bastante que venimos acá. Ya somos prácticamente de los grupos originarios que hacen los torneos de la zona. ¿Siempre se asuma algún club nuevo o en esta oportunidad no? Sí, mirá, bueno, en este caso es el de Tejedor, que hacía muchísimo que no participaba, se incorporó de nuevo a la liga esta regional. Junín es la primera vez que viene a nuestra ciudad, así que bueno, nosotros contentos porque se van sumando instituciones, tratamos dentro de lo posible nosotros no solamente de atenderlos bien cuando vienen a Pehuajó, sino atender todas las consultas porque están haciendo sus primeras armas en los torneos y la idea es, como yo siempre digo, darnos una mano entre nosotros en la liga regional para así hacernos fuertes a nivel federativo. Es el espíritu de este torneo y no solamente lo entienden los entrenadores, sino nosotros somos los encargados de hacerles saber a las nenas, como les dije hoy antes de empezar el torneo, que venimos a ser amigos y a darnos una mano. Nosotros necesitamos, y es importante que ellos lo entiendan, que necesitamos del otro para nosotros saber cómo estamos. Y bueno, ese es el espíritu del torneo y gracias a Dios, debe ser por eso que hace 16 años que lo estamos haciendo, así que muy contentos.